Hola Temponauta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, vamos a comenzar un nuevo vídeo, nueva semana, cargada de información, cargada de un escenario diferente, aún tengo que apuntar la cámara, así a dónde, pero poco a poco, y nada amigos, pues tenemos nuevas informaciones, porque parece que el mes de abril nos ha dejado puertas abiertas sobre el tema OVNI, muy importante, diversos funcionarios están dando filtraciones, como ya vimos la semana pasada con JSON, y hoy toca hablar de Christopher Mellon, pero antes de todo, suscríbete, dale like y apoya al canal, que es muy, muy importante, ahora sí que sí, vamos a irnos a Estados Unidos, nueva filtración del tema OVNI de un accidente ocurrido en 1953 en Kingman, Arizona, dentro vídeo. Orden del tiempo, misterios, historia y leyendas. Nueva polémica en torno a las filtraciones de los altos funcionarios de los Estados Unidos relacionados con el tema OVNI, tema UAP, o como lo queramos conocer, en este caso, el archiconocido Christopher Mellon, ha desvelado nueva información que hasta relativamente poco se tenía clasificada. Esta información habla de la recuperación y confirmación de un extraño objeto metálico que fue accidentado junto con los tripulantes que había en su interior cerca de Kingman, en Arizona, en el año 1953. Para quienes no conozcan al señor Mellon, fue secretario adjunto de defensa durante los mandatos de los presidentes estadounidenses de Bill Clinton y George W. Bush. En su red social, Christopher Mellon, pues nos ha dado testimonio oficial en ciertas conversaciones transcritas, pero el protagonista que desvela esa información tiene el nombre tapado, censurado, con el fin de mantener la seguridad de esta persona a salvo y que confirma lo que he nombrado anteriormente. La confirmación y la recuperación de un OVNI en el desierto de Arizona, en Kingman, en 1953 y que actualmente en Estados Unidos se está trabajando con tecnología inversa con el fin de replicar esa tecnología recuperada. La primera vez que supimos hablar de este accidente OVNI en 1953 es bajo una investigación publicada en un libro Behind the Frying Sacer, publicado por el propio Frank Scully. Para los amigos de Orden del Tiempo que sean fans de Expediente X, quizá el apellido Scully les suene de algo, ¿no? Pues sí, el propio Frank Scully es el propio padre inspirador, padre intelectual, por así llamarlo, para crear al personaje de Dana Scully, uno de los protagonistas de la propia serie de Expediente X. El propio Frank Scully nos habla de que se recuperó un gran objeto metálico, él habla de que dicho objeto, dicho OVNI, tenía ojos de buey en su casco y en su interior pues había varios tripulantes, ¿no? Todos ellos muertos, que no eran humanos, sino que parecían de otro tipo de especie, también nos da datos físicos, como que medían 1,40 metros de altura, que poseían trajes metálicos, la piel era oscura y sus ojos eran grandes y que tenían rasgos orientales, ¿no? Además nos da algo muy interesante sobre esta extraña criatura y es que en sus trajes a los testigos que trabajaron en la recuperación de estos cuerpos, los adornos de estos trajes les recordaban a la simbología, a la arquitectura y sobre todo a la forma de vestir del antiguo Egipto. Dependiendo de la fuente de investigación de los diferentes investigadores, pues nos hablan de dos corrientes de a dónde se llevó este objeto junto con todos sus tripulantes. Uno de ellos es que parte de esa tecnología recuperada se llevó hasta el Área 51 en Nevada y también se nos menciona que posiblemente también fuese llevada a la base de la Fuerza Aérea de Gray Patterson en Ohio. Pero según lo publicado por Christopher Mellon en su red social, dice textualmente lo siguiente. Estamos trabajando con el OVNI recuperado en Kingman, Arizona a principios de 1950. Ahora no hemos retrocedido tanto. Estamos absorbiendo información a medida que... Ahora conocemos la estructura de gestión y los sistemas de control de seguridad y la propiedad del CR. También sabemos quién recupera los UAP aterrizados o accidentados y bajo qué autoridades están. Sabemos que un memorándum todavía clasificado escrito por un secretario de la USA de la década de 1950 se encuentra actualmente en vigor para mantener a los OVNIs en cobertura. Lo más llamativo de todo esto publicado por Christopher Mellon es que aparentemente, entre comillas, él no ha sido el primero en desclasificar todo esto, sino que dentro de las propias oficinas gubernamentales, todo ello se desclasificó bajo una autorización en 2020 por el Departamento de Defense Office of Publication and Security Review. El propio Christopher Mellon no ha querido dar muchas opiniones al respecto de esta información, bien para mantener su propia fuente a salvaguarda con el fin de que no le pase nada ni a ellos ni a sus familiares, pero no ha dado algo muy, muy, pero que es muy importante. Su fuente tiene rango superior a David Grash. Otra preguntando, ¿Quién es David Grash? Hago un pequeño recordatorio, ya he obrado de él en este canal. David Grash fue un antiguo agente de inteligencia, secreto de los Estados Unidos, que denunció ante el Congreso de que el propio gobierno estadounidense tenía conocimiento sobre la existencia de los OVNI y que se lo estaba ocultando al mundo. Hasta aquí ha llegado este vídeo de orden del tiempo, hasta aquí ha llegado esta información descrita por el propio Jace, uy, por el propio Christopher Mellon, perdón. Espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis en comentarios qué tal os ha parecido vuestra opinión. Quiero saber todo lo que estáis pensando sobre esto y generar un bonito debate. Y nada, nos vemos por aquí próximamente. Soy Bernardo y hasta pronto, compañeros. ¡Gracias!